Silber, jacu supo su patata la mã, mica chay de guna Jacu jacu domicita, chaepita, a quiri kamanke wawitata o mayarikamonke Dale dale Silber Desde lejos he venido, llorando mares de sangre Desde lejos he venido, llorando mares de sangre Solamente por quererte, pasando frío y hambre Solamente por quererte, pasando frío y hambre Cinco hojadas de cerveza, tomaremos en la mesa Cinco hojadas de cerveza, tomaremos en la mesa Alegrando corazones a mis cholitas hermosas Alegrando corazones a mis cholitas hermosas Con esta canción llegamos a todo Sucre, Cochabamba, Alquile Misque, a mi provincia de Sudáñez Seleccion papayas, naipis, sarapis, papapis, mojo Seleccion papayas, naipis, sarapis, papapis, mojo Manas pa' pasar allá, chus, zapayupis, mojo Manas pa' pasar allá, chus, zapayupis, mojo Cinco hojadas de cerveza, tomaremos en la mesa Cinco hojadas de cerveza, tomaremos en la mesa Alegrando corazones a mis cholitas hermosas Alegrando corazones a mis cholitas hermosas Si es que me encuentro muy lejos, algún día volveré Si es que me encuentro muy lejos, algún día volveré Bolivia, tierra querida, pronto te abrazaré Bolivia, tierra querida, pronto te abrazaré Cinco hojadas de cerveza, tomaremos en la mesa Cinco hojadas de cerveza, tomaremos en la mesa Alegrando corazones a mis cholitas hermosas Alegrando corazones a mis cholitas hermosas Algún día volveré, Bolivia querida Mi tienda hermosa, soso amarillo verde Siempre te recordaré Siempre te recordaré Cantando, cantando en la mesa Cantando en la mesa, cantando en la mesa Cantando en la mesa Saludos a Martín Granada Valencia Susuricuichis Choritas Cantando en la mesa ¿Cuál será el rayonito que me dé su corazón? ¿Será el rayonito que me dé su corazón? Será el rayonito que me dé su corazón ¿Será el rayonito que me dé su corazón? Cinco hojadas de cerveza, tomaremos en la mesa Cinco hojadas de cerveza, tomaremos en la mesa Alegrando corazones a mis cholitas hermosas Alegrando corazones a mis cholitas hermosas ¡Eso, Silver! ¡Vamos, nos vamos! ¡Vamos, nos vamos! ¡Vamos, nos vamos!